Gracias, presidenta Consuvenia. Adelante. Compañeras y compañeros, el día de hoy culminamos un periodo más de esta comisión permanente, uno que lamentablemente se caracterizó por la falta de voluntad política, por la falta de pluralidad y, por supuesto, por el agandalle de la mayoría oficialista. Este periodo evidenció, sí, pero a Morena y sus aliados, quienes se negaron a discutir y atender los problemas que realmente aquejan al país. El grupo parlamentario del PRI solicitó la comparecencia de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, del comandante de la Guardia Nacional, del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ante la ola de violencia e inseguridad que se vive en el país, sobre todo en estados como Guerrero, Jalisco, Michoacán, el Estado de México, y Morena se negó a dar trámite a la propuesta. Se propuso atender la demanda de medicamentos para que la salud de las y los mexicanos sea atendida de forma inmediata y Morena hizo oídos sordos. Se propuso exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a Segalmex para que se apoya a los campesinos de Campeche en la venta de sus cosechas y a un precio justo y Morena se negó a respaldarlo. Propusimos un punto de acuerdo para atender las afectaciones de Otis y simplemente decidieron desecharlo. Esta representación popular no puede ser ajena a lo que acontece en el país, la población requiere de respuestas a sus demandas y estamos obligados a proponer, discutir, debatir no sólo los temas que le resulten cómodos al gobierno y a la mayoría oficialista, sino los que realmente son importantes. No se puede rehuir esa responsabilidad y ejercer una mayoría para desechar temas que realmente nos preocupan y ocupan y ocupan a todas y todos. La política de la Gandaye nunca va a favorecer la democracia, no hay respeto a la representatividad en lo que fue esta comisión permanente. Escuchaba aquí hace un rato, y lo cito, con o sin ustedes aprobaremos los nombramientos. Muy bien, ¿y el de Genaro Villamil no lo estaban esperando? Ah, no, ese necesita mayoría calificada y no tienen los votos suficientes y eso efectivamente es gracias al voto de las y los ciudadanos. Y yo quiero hacer una reflexión, ¿qué es peor, no asistir a las comisiones como una forma de protesta por el agandalle y en nuestro legítimo derecho a no ser cómplices del mismo o venir a cobrar nada más por levantar la mano? Porque eso, compañeras y compañeros, no es legislar. Y exigimos que asuman la responsabilidad y sí, también exigimos que se disculpen con el pueblo de México por todo el daño que le han hecho a este país. Debemos encarar una realidad innegable. México atraviesa un periodo de profundo deterioro, marcado por políticas gubernamentales que no sólo han defraudado, sino que han causado un daño irreparable a la salud, al bienestar y al progreso de todos los mexicanos. En esta clausura es fundamental que hablemos con total franqueza sobre las fallas y desaciertos de un gobierno que en su afán de llevar a cabo una transformación ha conducido a nuestra nación por un camino lleno de equivocaciones. Compañeras y compañeros, nos encontramos en un momento crítico, donde la retórica vacía y las decisiones equivocadas han dejado a nuestro país en un estado de vulnerabilidad. Es la seguridad, es la salud, es la educación, es todo lo que estamos viviendo en todo el país. Es nuestra responsabilidad exigir respuestas y cuestionar a un gobierno que ha demostrado más interés en la propaganda que en el bienestar de su gente. Así lo hicimos durante este receso y así lo seguiremos haciendo en el próximo periodo de sesiones, desde la Cámara de Diputados y desde el Senado de la República. El grupo parlamentario del PRI seguirá siendo crítico del gobierno y aprovechando la oportunidad histórica de exigir una rendición de cuentas y acciones contundentes para combatir las principales preocupaciones de las y los mexicanos, porque a pesar de Morena y sus aliados y a pesar de este desgobierno, el país sigue de pie. Y concluyo con una frase para mis compañeras y mis compañeros de la mayoría oficialista. Es de Víctor Bocourt y dice La historia nos dice que el poder conduce al abuso del poder y el abuso del poder conduce a la pérdida del poder. Así que sonrían, porque en junio ya se van. Es cuanto, presidenta. Gracias.